¡Oruro! 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 A ver ahora sí ¡Oruro! Eso duro, duro, es San José ¡Fuerte! ¡San José! ¡Eso! El equipo de mis amores El equipo de mis amores ¡Fuerte! Eso duro, duro, es San José ¡Fuerte! ¡San José! El equipo de mis amores El equipo de mis amores ¡Fuerte! No te quieras que tú vayas Ahí yo estaré Defendiendo los colores De mi San José Soy José de Oruno No te quieras que tú vayas Ahí yo estaré Defendiendo los colores De mi San José ¡Fuerte! ¡Sin llorar moreno, sin llorar! ¡Fuerte! 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 Y el equipo de mis amores Él vivirá siempre Y nuestros corazones ¡Sí señor! Y como dice ese nemo Que bueno Moreno, que bueno Ahora si que viva Oruro, que viva Oruro Sin donar, sin donar A ver y vamos a hacer despertar a los vecinos Y a todo el pueblo de Oruro cantando Viva, 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 viva mi Oruro Viva, 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 viva mi gran San José Viva mi morenada Camiseta, camiseta, camiseta de la de a su lado Viva, 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 viva mi amor Es María y José Camiseta, camiseta de la de a su lado Viva, 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 viva mi amor Es María y José ¡Viva, viva, 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 viva Esa moreno, esa morena ¡Qué bueno! Ya para despedirnos vamos todos ¡Arriba la pala! Y que viva nuestro San José por siempre Camiseta, camiseta de la de Azulama Muy blanco, muy blanca, celeste y blanco Mi amor es María y José Camiseta, camiseta de la de Azulama Muy blanca, muy blanca, celeste y blanco Mi amor es María y José Gracias señor, muchas gracias, buenas noches, permiso, gracias